Ejecutando la decisión política del gobernador regional de Purímac, licenciado Baltasar Lantarón Núñez, de impulsar la educación a un alto nivel, dando el salto cualitativo para que nuestros docentes y estudiantes tengan la posibilidad de dar y recibir una enseñanza y aprendizaje con mejores oportunidades y comodidades En la provincia de Andahuaylas se viene ejecutando el proyecto denominado Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Integrada Ernesto Guevara de la Serna situada en la comunidad de La May, distrito de Santa María de Chicmo donde el gerente, subregional Chanca, ingeniero Gary Fernández Paiva viene constantemente gestionando, supervisando y coordinando el avance de esa moderna infraestructura Nos encontramos en la Institución Educativa Integrada Ernesto Guevara de la Serna de la comunidad de La May, distrito de Santa María de Chicmo Esta es una institución educativa que cuenta con el nivel inicial, primario o secundario Para el presente año se ha asignado un presupuesto institucional de apertura de 2.200.000 soles con lo cual estamos llegando aproximadamente a una ejecución física del 70% Se está requiriendo una asignación presupuestal de 2.000.000 soles con lo cual se pretende terminar la infraestructura física de la presente obra Proyecto que es ejecutada por la modalidad de administración directa por la gerencia subregional Chanca con un presupuesto total de más de 12 millones de soles que contará con espacios pedagógicos y de recreación adecuados Como ven, contamos con los tres niveles de la institución educativa Tanto en inicial, contamos con tres aulas, con su aula de multiusos También el nivel primario, que contamos con seis aulas su centro de cómputo, su comedor y su aula de multiusos también y su loza deportiva con su cobertura metálica De igual manera, el nivel secundario, contamos con cinco aulas su biblioteca, su centro de cómputo, sus áreas administrativas que también cuenta con su loza deportiva con cobertura metálica Moderna infraestructura que se tiene programado entregar a los alumnos, padres de familia y docentes a finales del presente año 2021 para iniciar las clases presenciales Gobierno Regional de Apurímac Inversión Responsable